Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes, día 5 de febrero del año 2024. Iniciamos una nueva semana y les traemos la actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. El ayuntamiento de Mogán se suma un año más a la lucha contra el cáncer y es que ayer domingo, día 4 de febrero, se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer y el pasado viernes, el ayuntamiento de Mogán se sumaba a esta lucha con la lectura de un manifiesto. Ayer, 4 de febrero, se celebró el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha que se conmemora con el objetivo de fomentar la prevención y sensibilización para disminuir las muertes prevenibles e incentivar la toma de medidas. Con motivos de este día, el ayuntamiento de Mogán se ha sumado a la lectura del manifiesto de la Asociación Española contra el Cáncer para visibilizar la importancia de abordar el impacto laboral que conlleva el diagnóstico para las personas enfermas y la posterior reincorporación al trabajo. Este acto tuvo lugar el pasado viernes 2 de febrero en el edificio de Servicios Sociales. La concejala de Servicios Sociales Grímanes Artiles fue la encargada de leer el manifiesto ante los y las profesionales, así como ediles del grupo de gobierno local. También estuvo presente la técnico de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas, María José Alemán. Desde la asociación hacen un llamamiento a todos los actores sociales para que se unan con el fin de aliviar o reducir el impacto que tiene el cáncer en la vida laboral de las personas diagnosticadas, sus familiares y las empresas. Divulgando la prevención, el asesoramiento y todas las ayudas que puedan tener a través de esta asociación que tenemos en Las Palmas y agradecerles a todos los que han estado aquí y a la asociación, claro. Recalcar que en este manifiesto que hemos leído hoy se prevé que en el 2030 uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres van a tener cáncer. La verdad que es bastante preocupante y desde el Ayuntamiento de Mogán queremos ofrecer esas ayudas, queremos visualizar la situación. Estamos en apoyo a todos ellos, ya no solo a los pacientes directos, sino a los colaterales, los que son los familiares, los vecinos, cualquier persona que se pueda ver afectada. Que la Asociación Española contra el Cáncer también lo tenemos aquí en Las Palmas y nos sirve de gran apoyo. Desde la Asociación Española contra el Cáncer el 4 de febrero, que es el Día Mundial contra el Cáncer, hacemos diferentes actos y acciones en toda la isla para seguir en la lucha y en la concienciación de paliar algunas consecuencias a raíz de esta enfermedad. Y desde aquí, desde el municipio de Mogán, hemos hecho un acto donde ha salido un manifiesto recordando las acciones que estamos haciendo desde la Asociación y poniendo este año el foco sobre todo en la parte laboral para un poco paliar todas esas secuelas que tienen los pacientes y las dificultades que encuentran una vez que quieran resientarse en el mundo laboral. Así que agradecida porque han podido estar aquí hoy haciendo este acto y recordarles que estamos aquí a su servicio con actividades y acciones todo el año para los pacientes y para los familiares también. El Ayuntamiento de Mogán ha recibido recientemente 307 solicitudes para la obtención de una plaza en el Mercadillo de Playa de Mogán. La Consejalía de Mercadillos, que lidera Raico Guerra, informa que el pasado 26 de enero se cerró el plazo de entrega de solicitudes para los interesados en instalar su puesto de venta ambulante en el Mercadillo de Playa de Mogán. Se trata de la primera convocatoria de concurrencia pública que se abre en el municipio para los mercadillos. Se ofertan 265 puestos de 6 metros de anchos. Este año se ha recibido un total de 307 solicitudes que en los próximos meses los administrativos y técnicos municipales se encargarán de revisar, baremar y calificar las que sean aceptadas. Una vez finalizado el trabajo se procederá a la notificación correspondiente. Hasta ahora lo que se ha venido realizando de forma periódica es la renovación de las autorizaciones, la mayoría concedidas hace ya más de 20 años. Una vez y terminen las obras de peatonalización de Miguel Marrero en la zona de la Playa de las Marañuelas, comenzaremos con la convocatoria del Mercado de Playa de Arguinegui y haremos lo propio. Se hará en breve, una vez y terminen las obras, y tendrán unas bases un poco diferentes, teniendo en cuenta que el espacio es mucho menor que el que tenemos en Playa de Mogán. No obstante, iremos informando de cómo se realizarán las bases y demás y todo el mundo tendrá acceso a la información. Los alumnos del PFAE Mogán Mesade visitaron la semana pasada el módulo de restauración B1 situado en Costa Alegre. El pasado viernes 2 de febrero, las alumnas del PFAE Mogán Mesade, que optan a la obtención del Certificado de Profesionalidad Servicios de Bar y Cafetería Nivel 2, visitaron las instalaciones del módulo de restauración B1 situado en Costa Alegre. Hace justo un año tenía lugar la apertura de este local para dar servicio a los turistas y locales que disfrutan de esta zona costera de Arguineguín, una empresa que ha decidido apostar por la contratación del alumnado del PFAE de Servicio de Bar y Cafetería del año pasado, concretamente tres personas que forman parte de su plantilla. Las alumnas y trabajadoras de Mogán Mesade pudieron conocer de primera mano el desarrollo del trabajo en el B1 viendo el desempeño de un servicio de mañana, una actividad que les permite conocer la realidad del mercado laboral fuera del centro de formación y la experiencia de sus compañeros del año pasado. Este tipo de actividades fomenta la motivación del alumnado a la hora de pensar en su futuro laboral tras la finalización de sus estudios. Hemos venido a hacer la visita hoy aquí al B1 Costa Alegre, las instalaciones de esta hostelería que tienen que estar aquí en la playa, un poco porque las alumnas trabajadoras que tenemos en el PFAE van a conocer cómo es el desarrollo del trabajo fuera del centro de formación, aquí en unas instalaciones que están aquí a la orilla de la playa. Y hemos elegido este sitio también porque hay trabajando tres alumnos del año pasado, que estuvieron en el PFAE anterior y que incluso uno de ellos ya tiene cierta responsabilidad, aquí lo han encendido un poco de categoría y entonces, bueno, por eso hemos elegido estas instalaciones. Hola, soy Adrián, vengo del PFAE en Yesque Mogán del año pasado y hoy vengo a acompañar a las chicas a que visiten el local, que hoy cumple un año y nada, vamos a enseñarles cómo es un servicio al menos de por la mañana, hoy que toca. Y nada, vengo también con mis compañeros, vengo con otro chico que también estuvo el año pasado y hay otro que está actualmente trabajando ahí. Estamos en Costa Alegre, en B1 Costa Alegre, exactamente un año después que en esta misma sede hemos acogido el primer grupo de chicos del PFAE que se iban a medir con un nuevo reto laboral y a un año de distancia tengo que decir que estamos muy contentos porque de seis personas que inicialmente vinieron, prácticamente todo el curso pasado, tres personas siguen trabajando aquí y un par de ellas tienen responsabilidades, entre ellos en concreto un chico que es encargado de una parte muy importante del funcionamiento del local. Esto significa de alguna manera que el curso ha dado buen éxito, buen resultado, que la persona ha sido formada adecuadamente y que tiene un desemboque laboral importante por su futuro y por el futuro de Arguineguín también que vive de turismo. Y pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana martes. La calima que nos está acompañando en la jornada de hoy también nos acompañará en el día de mañana, parecía que había desaparecido el pasado fin de semana pero ha vuelto y nos acompañará un par de días. Comenzamos con la previsión en las islas en general, en la zona de mañana tendremos cielos despejados con alguna presencia de nubes altas, temperaturas sin cambio, vientos de componente este moderado siendo más intenso en la isla de Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo en la zona de interior y en la vertiente oeste. Pasando a la isla de Gran Canaria tendremos cielos también despejados, presencia de algunas nubes altas, la calima que remitirá en esa segunda mitad del día. El viento será principalmente de componente sureste, siendo más notorio en la vertiente noreste y suroeste. Además también tendremos brisas en la costa noreste. Y pasando al municipio de Mogán tendremos pues esos cielos prácticamente despejados durante toda la jornada, también alguna presencia de nubes altas o cielos poco nubosos. Temperaturas que oscilarán entre los 25 grados de máxima y los 15 grados de mínima. Y el viento también será de componente este y sureste en la jornada de mañana, siendo más notorio en la primera mitad del día. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy, pero antes de despedirnos queremos recordarles que los lunes es día de lo nuestro, el espacio de Radio Mogán presentado por Paco Rodríguez en el que habla de tradiciones, también de nuestra cultura y nuestro patrimonio. Si no lo pueden escuchar en directo todos los lunes a las 5 de la tarde, lo pueden hacer también a través de iVoox. Y como decía, hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana con más información de nuestro municipio. Mientras tanto, que sean felices.